Bueno, un acuerdo total con el grupo Panorama, donde ellos nos garantizan a nosotros la participación efectiva de todos los equipos nacionales, con todo lo que tiene que ver los pasajes y todos los gastos de todos los equipos nacionales del béisbol de la República Dominicana. ¿Cómo se logra este acuerdo? ¿Cómo se llega este acuerdo con esta empresa? Bueno, un acercamiento que empezó hace bastante tiempo. Habíamos estado negociando a través de varios amigos, Juan Mercado, Maurinina, Nelson Cruz, y finalmente lo hemos conseguido. Lo que viene, los pasajes, dique aéreo, alojamiento, ya la federación no importa el nivel, no va a tener ese tipo de problemas. No vamos a tener ningún problema con nada de eso, gracias a Dios. ¿Por qué tiempo es el acuerdo? Cinco años. Cinco años. ¿Y se empezó a trabajar desde hoy? No, ya, ya precisamente en el día de hoy está saliendo al Mundial el equipo sub-15 de la República Dominicana y el grupo Panorama ha descubierto todos los gastos del equipo, incluyendo los pasajes. Tengo entendido que ya hay una oficina decentemente de la federación. Sí, la vamos a ver ahora, una oficina como se merece esta federación. ¿Qué más viene el Mundial, todo está listo, ya los muchachos se fueron? Ya los muchachos se van esta tarde, todo está listo, tenemos un gran equipo. ¿Y lo de mañana, qué actividades tiene mañana? Mañana tenemos otra firma de un acuerdo con la empresa New Era, que es la que nos va a servir, nos está sirviendo ya desde hoy, todos los uniformes de los equipos nacionales. Bueno, como bien decíamos en el evento, es un acuerdo que procura darle visibilidad a las delegaciones de la federación que estarán participando en los diferentes eventos internacionales y algo que corre por la sangre de deportistas. Desde muy temprana edad jugué baseball, jugué softball y siempre me ha animado este tipo de eventos. Ya uno ha adquirido alguna que otra experiencia con eventos como el de David Ortiz, que nos tocó organizar y comercializar y eso. Y de manera individual siempre hemos estado vinculados a los temas deportivos, sobre todo relacionados con el béisbol, en temas de cobertura, de programación especial y eso. Y con este evento lo que procuramos es eso, que toda la población dominicana conozca antes, durante y después, cómo se prepara la delegación dominicana de béisbol que va a participar en un evento, cómo llegó, cómo salió. A nivel de cobertura estaremos dando cobertura especial a través de una transmisión que estaremos llevando a cabo por BTB Canal 32 para todo el país. De ahora en adelante todas las participaciones de nuestros equipos estarán siendo transmitidas en vivo de manera exclusiva por nuestro canal BTB Canal 32. Incluyendo el mundial que empieza en estos días, ¿verdad? Incluyendo el mundial, o sea, arrancamos el viernes 16 de agosto ahora y ese evento concluye el 25, esperamos salir airoso ahí. También para el evento del U12 que se hará el próximo mes y también para el Premier 12 que es un evento macro de la WSBC que se va a realizar en China. El evento tengo entendido que dura cinco años, ¿qué más incluye esto a la Federación de Béisbol? Bueno, es un acuerdo a cinco años en el que procuramos, como te dije, que sea ganar, ganar. Nosotros como empresa prácticamente nos encargaremos de garantizar la participación del equipo dominicano en esos eventos internacionales, ya sea con todo lo que tiene que ver con el transporte terrestre, aéreo, con el alojamiento, garantizar la participación del equipo y también con el tema de cobertura, transmisión. También hemos habilitado una oficina para que la Federación tenga una oficina digna que está ubicada en la avenida Brown Lincoln para que desde ahí ellos puedan despachar de manera digna. Una cosa maravillosa, ¿eh, Medina? Sí, realmente, sí, realmente es un acuerdo ganar, ganar. Y como te dije, o sea, nosotros, además de que esto en el tiempo pueda ser algo de un negocio, o sea, más que un negocio, esto es algo que va por la sangre de una persona deportista. ¿Qué te motivó hacer este tipo de acuerdos con la Federación? Bueno, realmente siempre hemos estado vinculados a este tipo de actividades. En un momento hicimos lo que fue la cobertura de los Juegos Olímpicos, eso lo hicimos, siempre lo hacíamos de manera personal. En el Clásico Mundial pasado nosotros tuvimos la responsabilidad del prejuego y el posjuego, y siempre lo hacíamos de manera individual. Un amigo, Juan Mercado, Juan Nina, Nelson Cruz, pues nos juntamos y maduramos la idea de poder hacer algo en conjunto, y algo que siempre, que hemos venido haciendo desde hace tiempo. Lo que pasa es que lo hacíamos de manera individual, y ahora, pues, de manera directa con la Federación, de verdad que me siento muy contento porque es un aporte al desarrollo del béisbol en la República Dominicana. Nelson, ¿cuánto fue de este bonito acuerdo que lograron hoy? No, un acuerdo histórico. Hoy se puede decir que hay un antes y un después para el béisbol internacional, para la FEDOVE. Gracias a Dios, este acuerdo, pues, nos brinda la facilidad de que cada evento internacional no tendremos las necesidades que se vivían anteriormente, con los vuelos, con los pasajes, como el hospedaje, y nos brinda esa facilidad, y nos va a representar como lo que somos, una potencia de béisbol, y hoy en día nos sentimos llenos de júbilo y de felicidad. O sea, ya no van a perder dinero para los pasajes, ya los atletas van a llegar temprano a sus demandaciones. Sí, esa era la queja, no solamente de nosotros, sino de los equipos también internacionales, los que iban a enfrentar, que nosotros como país siempre llegábamos tarde, de que ya había que mover días para ocupar los torneos, por la situación con los vuelos, y ya hoy en día, gracias a Dios, pues, no tenemos ese problema. Nelson, y ya te volvieron a enfrentar otra vez como jefe del clásico, el gerente del clásico del 26. Aparentemente, ¿verdad? Aparentemente. No, estamos trabajando, apoyando a la federación, entiendo que es un trabajo arduo, en el cual hay que darle seguimiento, y por eso hoy en día estamos aquí apoyándonos. O sea, que la mano en el clásico, tú vas a estar siempre involucrados en la federación, ayudándonos. Exactamente, ese es el plan, yo entiendo que, yo como cabeza del clásico, pues, entiendo que también soy parte de esto, y por eso hoy en día estamos aquí dando el apoyo en ese juego de la federación. Finalmente, Nelson, después de que te retiraste como pelotero activo, ¿qué estás haciendo Nelson? ¿A qué se dedica ahora? ¿Tienes tiempo libre? No, 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 estamos involucrados en todas las actividades sociales, en apoyo de la comunidad, apoyando a la federación, como te mencioné, pertenezco a la MLB, soy asesor del comisionado Román, pertenezco a los dueños de Los Ángeles también como asesor, involucrado en lo que nos gusta, el juego, y tratando de desarrollar a favor de nuestra comunidad, del pueblo dominicano. ¡Qué más grande! ¡Excelente! Buenos días, bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da para poder ponernos delante de Él. Padre amado, como nos imploria, te damos gracias, Señor, por todo. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, porque a ti te ha placido, Señor, que lleguemos hasta este lugar. Señor, desde ya tú conoces cuáles temas vamos a tratar aquí en esta actividad, Señor. Te pedimos que tú de sabiduría a cada uno de los que nos impartan, y a nosotros que vamos a estar en la parte de la recepción, que recibamos las informaciones, y que todo sea positivo, Padre amado. Toma dominio y control sobre toda situación. Suple en este lugar todo lo que haga falta, Señor. Gracias te damos, porque a ti, Señor, te ha placido que estemos junto en este lugar, y en tu santo nombre venimos aquí, Señor, para que esta sea una actividad positiva. Al culminar la misma, te pedimos, Señor, que nos lleves a cada uno de nosotros en paz y en bendición, junto con nuestros familiares, en cada uno de nuestros hogares, Señor. En tus manos estamos, con la bendición del Padre, y hoy Espíritu Santo te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias. 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 Buenos días. Queremos avisar a los presentes. Gracias. Vamos a firmar la, el acta de la asamblea, en el cual todos los presentes, a unanimidad, han aceptado y aprobado la, el presente contrato con la comercializadora. Así que, señores, bendiciones y yo sé que esto será de mucho éxito. Gracias. Gracias. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Yo estoy en una mesa de mujeres a ella, ¿no? Este es un 편ito. Es unлично. ¿Mira? ¿Quién está ahí? ¿No? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Gracias. 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 Gracias.